la fecha, ya tenemos la fecha, ya tenemos los contratos, Dulce Verde Pues ansioso, ansioso la verdad, este, desde que regresó Caguato al cuadrilátero creo que se fue contra mí, no sé por qué, ha de ser este, de closet y no quiere salir y por eso se fue contra mí, verdad, pero bueno, este, creo que ha pasado mucho mi límite este, con FAO, con malas mañas, rompiéndome equipos, entonces creo que tenía aquí llegar esta fecha y pues muy ansioso para no nada más demostrarle a él, sino a la gente y a la empresa de, este, de la capacidad que tiene Dulce Verdeña cuando se trata de una apuesta Okumura, mientras declaraba Dulce Verdeña, le estaba diciendo ya Caguato lo que decía este técnico lagunero, ¿qué opina Caguato? desde que regresó de Japón, este, no tenía nada contra de Gardeña, pero, este, su actitud todo lo que hizo, se molestó mucho, por eso empezó a buscarlo, por lo tanto, este, él quiere orientarse por las cabelleras Okumura, en el caso de Caguato fue el primero que estuvo lanzando el reto después de sus enfrentamientos con Dulce Verdeña, ¿está decidido a firmar un contrato de Caguayera contra Caguayera? Eh, Caguato君のほうが,最初に, eh... もう, Caguay para Caguayera contra Caguayera y harita y te gustó, pero ¿no se nos llaman? Ya se llaman. Ya se llaman. Ya se llaman. Claro que está listo para enfrentarse a Dulce Gardenia por las cabelleras. Dulce Gardenia, creo que hay mucho convencimiento por parte de Kaguato. Pues has obtenido todo lo que te has propuesto en esta corte estaría en el Consejo de Lucha Libre las grandes oportunidades y pues sería un descalabro brutal para ti llegar a Japón pues rapado y derrotado. Así es, creo que el de la petición fue él, él fue el que estuvo a darle y dale como que quiere cabellera, se llega el día, como lo dices ha sido mi año, he llegado con el pie derecho y tengo por seguro que se va el pelón Kaguato. En el caso de las máscaras, como lo mencionaba con Espíritu Negro y con Príncipe Diamante bueno pues puede ser la tumba para un luchador que pierda la máscara o puede ser el trampolín dependiendo de su personalidad el cabello pues puede crecer para cualquiera de los dos perdedores pero ese tache esa marca dentro de el récord pues eso nadie lo va a borrar. ¿Están conscientes? ¿Lo sabe Kaguato? . . . . . . Y yo por ejemplo la segunda luchita. Y yo he hecho eso. No, no, no. Yo he hecho itas. ¿Su me lo he hecho bozo? ¿De Luchita en Japón? ¿Y a usted que va a ir? ¿De Luchita en Japón? Claro, el rumín está listo. Y después, va a ganar la dulce de ganadilla, el día primero de enero, ¿verdad? ¿Y después lo hará? ¿Una vez ha dicho la pecha, pero ¿ya lo dijiste tú? Lo hará el jamón y como perón, dice Kawato. Bueno, pues ya lo dijo Okumura, primero de enero, siempre tiene las exclusivas. Okum, primero de enero, pues ya hasta le puso fecha, ¿sí? Por algo será, primero de enero. Yo estoy más que listo el día que esté puesta, yo estoy preparado. Bien, como parte también de este cartel para iniciar el 2020, ya así lo confirmó Okumura, además de la confrontación de apuestas de máscara contra máscara, tendremos la confrontación de cabellera contra cabellera, ya no le daremos más vueltas, y qué mejor que sea el portador de los contratos, un hombre que ha participado mucho en la formación de caguato como luchador profesional aquí dentro del Consejo Mundial, ni qué decir también de Dulce Gardeña, cada vez que se refiere a él, lo refiere como el profe y siempre hablándole de usted. Profesor Franco Colombo, por favor, con los contratos. Para la firma de este compromiso del próximo miércoles primero de enero. A ver, ¿cuál es el primer contrato? ¡Caguato! ¡Caguatos! Todo un arte, su firma. A ver. Aquí está, la firma de Caguato San, ante otro compromiso importante, compromiso importante como lo tuvo hace algunos meses, cuando se coronó campeón súper ligero del Consejo Mundial de Lucha Libre, después ya conocemos plenamente la historia de lo que sucedió con ese campeonato. Señor Gardeña, ¿seguro en la firma? Dulce Gardeña, firma de contrato. Bien, pactada la confrontación, será una de las batallas estelares del próximo, del próximo primero de enero. Ya que estamos con esto y con los anuncios, pues vamos a dar a conocer, el programa del 25 de diciembre lo vamos a dar a conocer próximamente en nuestras plataformas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Este es el cartel denominado ya sin piedad.